¡Hola amigos! Yo soy Damaris y les doy la bienvenida una vez más a este su programa Itinerante. El día de hoy tendremos un programa muy interesante, pues contaremos con muchas noticias sobre arte y cultura. Y para empezar el día de hoy, vayamos a conocer a una mexicana muy talentosa. Carla Castañeda, originaria de Guadalajara, considerada una de las creadoras más relevantes de stop motion en México. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y ha participado en varias producciones de animaciones stop motion, tanto independientes como comerciales. En el 2008 dirigió el cortometraje animado Jacinta, ganador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Con esta obra inicia su triología La Muerte, La Ausencia y La Pérdida. También, en el 2011, dirigió el cortometraje animado La Noria, ganador del Ariel del 2013 y mejor cortometraje del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, Francia 2013. La animadora mexicana trabajó en la segunda unidad de Pinocho, en el área de dirección de arte, como parte del equipo del Taller del Chucho, en Guadalajara, la última película de Guillermo del Toro. Ella es parte de Los Siete, un grupo de animadores mexicanos especializados en stop motion, que han sido apoyados por del Toro y trabajan en el Taller del Chucho, un espacio dedicado a la animación, ubicado en Guadalajara. Carla Castañeda, actualmente, trabaja en su tercer cortometraje y coescribe su ópera prima con Guillermo del Toro. El año pasado, Carla Castañeda fue incluida en la lista de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Para ella, esta es una plataforma que podrá impulsar y hacer conocer el stop motion. Los invitamos a que estén al pendiente. Mientras tanto, nosotros nos mantendremos informados de su trabajo. Y ahora del cine, pasemos a un género musical muy atractivo. La ópera rock Koeman nació en 1984, creación de la banda Cristal y Acero. Rompiendo todos los clichés establecidos de esa época, Koeman ocupa un sitio destacado dentro de la historia del teatro mexicano, por haber sido la primer ópera rock 100% mexicana. Dentro de la trama, Koeman es un hombre que vive en la selva, que se siente amenazado por la llegada de seres humanos a su entorno natural, mismo que por instinto trata de defender con las armas que tiene a su alcance. Dichos humanos que para el aborigen Koeman son invasores y destructores de su espacio, eran encabezados por una bella joven interpretada por la cantante Tatiana. Esta particular obra combina las voces que habitualmente se utilizan en la ópera, pero con un ritmo diferente a esta. En su lugar, sonidos más conceptuales o profundos, ritmos acelerados, toques de metal y rock que a través de la línea musical cuentan una historia. Y no hay diálogos que separen cada número musical. Koeman se suma a una lista de grandes artistas de ópera rock en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, a bandas como The Wall, de Pink Floyd, y Spiders of Mars, de David Bowie. Y bueno, los invitamos a que estén atentos a sus redes sociales, que los conozcan y los escuchen más. Ahora, quiero que me acompañen a conocer a un artista plástico muy famoso y con una gran trayectoria. Hola, soy David Alejandro Hernández y soy artista visual. Soy licenciado en artes plásticas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fui parte del programa educativo de SOMA, una escuela que está en Ciudad de México, que es una iniciativa de artistas contemporáneos. Y actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte a partir del año del 2020. En mi carrera, pues he tenido algunos estímulos a la creación, como el estímulo estatal del PECDA en Estado de México, por un proyecto que se titulaba Enzomatosis. Un proyecto que era sobre performance y la beca de jóvenes creadores en las categorías de medios alternativos y escultura. Así como algunos otros reconocimientos importantes como el premio en la categoría tridimensional de la Bienal FEMSA, la representación de la Bienal GEMGAN en Corea, entre pues algunos otros. Mi trabajo se centra en una investigación sobre el cuerpo. El eje fundamental de todo mi trabajo gira en torno a este concepto y al cuerpo mismo. Así que comenzó con un proyecto de inmersión en el deporte del boxeo, en el que terminaba cuando me convertí en boxeador profesional. Y con ello escribí un ensayo para titularme de la licenciatura, en el que intentaba entender cómo el proceso de transformarme en boxeador era un proceso escultórico. Y a partir de estos cuestionamientos y de estas reflexiones, comencé a generar un cuerpo de obra que cuestionaba la relación del cuerpo con otros espacios o con otros saberes. Y actualmente estoy desarrollando proyectos que tienen que ver o que hacen preguntas sobre el espacio mínimo habitable, los espacios que habitamos y cómo los habitamos. Y siempre es muy importante en mi trabajo la mediación del cuerpo para entender estas estructuras, instalaciones o esculturas que desarrollo. Esencialmente soy escultor. La mayoría de los productos que genero son esculturas o entendidos dentro de los conceptos de la escultura. Pero el trabajo de la escultura al estar en relación con el cuerpo, pues termina siempre proponiendo otras dinámicas como el uso del cuerpo o la acción del cuerpo alrededor de un objeto. Y eso se transforma en un performance. Cuando el cuerpo habita un objeto o un espacio, se puede convertir en una acción entendida dentro de los parámetros de la arquitectura. Entonces, mi trabajo en esencia es pensar como un escultor, pero al problematizar esta relación entre el cuerpo y el objeto, es que se van generando puentes o lazos con otros campos de conocimiento que enriquecen este proyecto. Actualmente, en el proyecto que tengo en Sistema Nacional de Creadores, es un proyecto que habla sobre esta relación entre el cuerpo y el espacio. Plantea una producción de una serie de esculturas que fueran además habitables o que complejizaran esta idea de cómo habitamos. Por poner un ejemplo, una de las piezas que produje el año pasado para Sistema Nacional y que de alguna manera explica muy bien este concepto que estoy intentando manejar, es la pieza que se llama Semilla, que es una forma ovoide, está cubierto con una serie de pequeños pedazos de cuero que se ensamblan entre ellos, parece como una especie de fútbol de americano. Y bueno, la idea es que la pieza se desensambla y después se puede ensamblar en el cuerpo como diferentes espacios habitables o dérmicos. Hay una parte del estudio de arquitectura que está enfocada al diseño de moda o diseño de la ropa, entendiendo la ropa como el espacio mínimo habitable y uno de los primeros principios sobre cómo el cuerpo habita estos espacios. Entonces, esta pieza que es en realidad un objeto escultórico y que después se rompen otras piezas para generar estos diseños para vestir el cuerpo, es lo que creo que es como el germen para entender este proyecto que yo estoy haciendo sobre la relación entre la escultura y la arquitectura. Pensando en estos límites y relaciones que tienen y bueno, intentando siempre como proponer otras ideas sobre la vivienda, sobre cómo habitar el espacio público, sobre cómo romper estos esquemas que normalmente pensamos sobre cómo se habita o lo que es habitar. Mi página es davidalejandro-art.com Ahí pueden encontrar una serie de obras, pero también pueden seguirme en Instagram, estoy como arroba Dave Alex Hernández y en Facebook como David A. Eva. Me dio mucho gusto estar con ustedes y los invito a que se acerquen a la cultura y al arte. Muchas gracias. Sigan a David en sus redes sociales para que así puedan estar enterados de todo su trabajo, además de que así difunden la cultura local. Para continuar con el programa, vayamos a ver las noticias más relevantes de esta semana, en donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Cultura. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Cineclub de la YMX tendrá un ciclo dedicado a importantes directoras de la cinematografía nacional e internacional. Este mes de marzo será dedicado a películas de distintas directoras que han marcado el séptimo arte. Por ejemplo, La cinta Tempestad, de la multigalardonada Tatiana Hueso, que se proyectará el miércoles 15 de marzo a las 12 horas. Un mundo mejor, película de la danesa Susan Bayer, también el 15 de marzo, pero a las 16 horas. Además, otros títulos que podrán disfrutar el Cineclub, ubicado en el Teatro Universitario de Cámara, es Bonga Maliel. Con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la igualdad de género, la Secretaría de Cultura y Turismo preparó una jornada de actividades multidisciplinarias. Mujeres en la Cultura, Turismo y Deporte es una jornada que contó con más de 45 actividades desde conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, monólogos y conciertos en los que se busca que a través del arte y el deporte, la igualdad de género sea un derecho que se garantice para las mujeres y las niñas. Las actividades se llevaron a cabo en diversos lugares del Estado como el Centro Regional de Cultura de Nepantla, Drusila Torres Zúñiga, con la conferencia Juana Inés de la Cruz, ¿Era Feminista? El recital de poesía Semillas de Marzo, a cargo de Emma Villa Arana, en el Museo Arqueológico de Apaxco. Concluyendo las actividades con un cine-debate dentro de la Cineteca Mexiquense, impartido por Laila Sánchez Curi, así como la exposición plástica Entre Mujeres, en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Con esto, terminamos el programa del día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y espero verlos en un próximo episodio. Recuerden que Itinerante es una producción de Koopa o AMX. Yo soy Damaris y nos vemos muy pronto en otro itinerante. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!